Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Slash 20 y el día de hoy te traigo 100 increíbles datos sobre Japón. Desvelarse en los bailes era ilegal en Japón hasta 2015. Japón experimenta 1,500 terremotos cada año. Hay más de 50,000 japoneses que tienen casi 100 años de edad. La empresa más antigua del mundo, pero en Japón, desde el año 578 hasta 2006. Japón está constituido por casi 6,800 islas. Los trenes japoneses están entre los más puntuales del mundo. Se retrasan en promedio solo 18 segundos. Sandías en forma de cubo son cultivadas por los granjeros japoneses porque son más fáciles de apilar y almacenar. En este país hay más mascotas que niños. La tasa de nacimientos en Japón es tan baja que se venden más los pañales para adulto que los de bebé. El 98% de las adopciones son adultos entre los 20 y los 30 años, los cuales son adoptados para que los negocios familiares prevalezcan con el tiempo. El japonés que sobrevivió al hundimiento del Titanic fue tachado de cobarde en su país por no haber muerto con los otros pasajeros. El 90% de los teléfonos móviles que hay en Japón son a prueba de agua porque los jóvenes los usan incluso en la ducha. En Corea y Japón hay un café para gatos donde puedes ir a tomar café y pasarla bien con los gatos durante horas. Japón tiene 5.52 millones de máquinas expendedoras. Dormir en el trabajo es aceptable en Japón ya que se considera que trabajas tanto que te quedaste dormido. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón bombardeó a China con pulgas infectadas con la peste bubónica. Japón y Rusia aún no han firmado un tratado de paz para terminar la Segunda Guerra Mundial debido a la disputa de las Islas Kuriles. En este país, los maestros y los alumnos limpian juntos los salones y la cafetería. El número de chinos asesinados por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial es mayor que el de las víctimas del holocausto judío. En 1997, 685 niños fueron llevados de emergencia al hospital por ver un episodio de Pokémon que les causó mareos, vómitos y ataques epilépticos. Algunos 24 mil millones de pares de palitos chinos se usan en Japón cada año. En este país hay un edificio por medio del que pasa una autopista. Hay un festival japonés que celebra al miembro masculino y a la fertilidad. Los gatos negros son considerados de buena suerte en Japón. A Ronald McDonald se le conoce como Donald McDonald debido a la falta de un sonido claro de la letra R en japonés. La comida del KFC es un banquete típico para Nochebuena en Japón. En muchas fuentes de aguas termales y baños públicos de Japón se le prohíbe la entrada a los clientes que ostentan tatuajes. En Japón se usa más papel para imprimir mangas o historietas que el que se usa como papel higiénico. Hay una isla en Japón que está llena de conejitos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón recibió refugiados judíos y rechazó las resultantes protestas nazis. En este país existe un tren que flota sobre rieles por el efecto del magnetismo. Dicho tren alcanza velocidades de 500 kilómetros por hora, lo que significa que es más rápido que tu bocho. La comunidad japonesa más grande fuera del propio Japón está en Brasil. Si cometes suicidio en Japón saltando frente a un tren, tu familia tendrá que pagar una multa por la suspensión del servicio. No lo hagas. Existe un pueblo en España en el que 700 personas se apellidan Japón, puesto que son descendientes de samuráis del siglo XVII que se quedaron después de que una embajada regresara a Japón. Japón tiene la tasa más alta de anorexia. Noruega introdujo el sushi de salmón a los japoneses en los años 80 del siglo XX. 103 países han abolido la pena de muerte. Japón es uno de los que no lo han hecho. Quitarle las zarpas a tu gato es ilegal en Japón. La mayoría de las calles de Japón no tienen nombre. Las direcciones constan de tres números. El primero indica el distrito, el segundo la manzana y el tercero el edificio o la casa. Existe un concurso donde luchadores de sumo compiten para ver quién puede hacer berrear a un bebé primero o hacer que llore. Los Burger King de Japón ofrecen una hamburguesa completamente negra. Godzilla es oficialmente un ciudadano japonés. Su fecha de nacimiento es 9 de abril de 1954. Las autoridades japonesas construyeron una valla alrededor de un volcán para detener la tendencia de casi 2.000 personas que cometieron suicidio arrojándose a su interior. Japón tiene casi 70 sabores de Fanta, incluyendo fruta misteriosa, energía genial y hip hop. Durante la Segunda Guerra Mundial, un cónsul japonés salvó a 6.000 judíos al extenderles visas aún después de que su gobierno le dijera que no lo hiciera. Se estima que un millón de hombres japoneses se encierran a sí mismos en sus dormitorios durante años, creando problemas sociales y de salud. Una condición llamada Hikikomori. El terremoto de 2011 de Japón incrementó la velocidad de rotación de la Tierra, acortando el día en 1.8 microsegundos. Hay por lo menos 20 maneras diferentes de decir lo siento en japonés. Había antiguas inscripciones en piedra en las áreas golpeadas por el tsunami de Japón de 2011 que decían no construyan sus hogares más abajo de este punto. La principal causa de muerte entre los hombres japoneses de entre 20 a 44 años es el suicidio. El primer francés del que se sabe que visitó Japón fue encarcelado, torturado y asesinado porque intentó promover el cristianismo. El Museo de Snoopy abrió en 2016 en Tokio, Japón. Japón tiene la más alta esperanza de vida del mundo con 83.7 años. Un estudio mostró que a 140 años de que la orden terminara, los descendientes de los samuráis aún se encuentran entre la élite de la sociedad japonesa. Relaciones homosexuales entre samuráis budistas y los sacerdotes eran muy comunes en el Japón de la época. Muñecos de tamaño real superan en número a los habitantes de la aldea de Nagoro en Japón. Una artista local crea réplicas de sus habitantes a medida que estos se mudan o mueren. Dar propina en Japón es considerado una ofensa. Casi un cuarto de los hombres japoneses solteros, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 40 años, son vírgenes. La posibilidad de que resultes muerto por un disparo de arma de fuego en Japón es la misma de que te mate un rayo. La gente sin hogar de Tokio, Japón, duerme en cafés internet abiertos las 24 horas porque es más barato que pagar renta. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hajime Fuji se alistó con los kamikaze, pero fue rechazado porque tenía esposa y dos hijos. Por tanto, su esposa ahogó a sus dos hijas y a sí misma. La gente que no puede costear vivir en una casa en Hong Kong y Japón se aprovecha de la política de McDonald's de puertas siempre abiertas y vive dentro de sus restaurantes. Son conocidos como Mac Refugiados. Solo cuatro países modernos jamás fueron colonizados por Europa. Japón, Corea, Tailandia y Liberia. Los anzuelos más antiguos se encontraron en una cueva en Japón, con una antigüedad de 23.000 años. La primera vez que el pueblo japonés escuchó la voz de su emperador fue cuando anunció la rendición de Japón en una transmisión radial durante la Segunda Guerra Mundial. Kodokushi o la muerte solitaria es un común fenómeno japonés de gente que fallece estando solo sin ser descubierto por un largo periodo de tiempo. Existe un festival japonés llamado Kanamara Matsuri o Festival del Falo de Acero, que celebra la derrota de un demonio con forma de vagina por parte de un pene de hierro. La muerte por exceso de trabajo es tan común en Japón que hay una palabra para ella, Karoshi. Si vas a Japón, puedes comprar helado con sabor a anguila. Hay un museo japonés de rocas que parecen rostros. A los reclusos del pabellón de la muerte japonés no se les dice el día de su ejecución. Se despiertan cada día preguntándose si ese será el último. Una persona blanca originaria de los Estados Unidos de Norteamérica obtuvo la ciudadanía japonesa y demandó con éxito por discriminación a un negocio que negaba la entrada a gente no japonesa en 2001, ganando $25,000 por daños. La ciudad de Edo cambió formalmente su nombre a Tokio, que significa Capital Oriental, en 1868. Hay 80,000 tiendas de ramen en todo Japón. Hay un hotel en Japón cuyo personal está conformado por robots. El administrador es un Velociraptor. La altura promedio de los hombres japoneses entre 1.602 y 1.867 se estima en solo 1.54 metros. El anime de los 70, llamado Rascal el Mapache, hizo que los japoneses importaran miles de estos animales desde América para adoptarlos como mascotas. Después de darse cuenta de lo violento que son, comenzaron a liberarlos en los bosques como se ve en la caricatura. Los mapaches dañaron el 80% de los templos. En 2011, Japón desvió su fondo de apoyo contra tsunamis y terremotos para usarlos a favor de su industria ballenera. El Shishito, un chile cultivado en Japón, tiene la característica de solo ser picante en uno de cada 10 ejemplares. No hay forma de saber cuál es cuál. En el Japón feudal, los comerciantes estaban situados en la clase más baja, porque a diferencia de los campesinos y artesanos, ellos no producen nada. Los Yakuza, la mafia japonesa, operan abiertamente en Japón. Tienen oficinas, hacen donaciones a la caridad, etc. Los macacos de Japón se han enseñado a robar billeteras y bolsos para sacar las monedas y comprar bebidas y snacks de las máquinas expendedoras. El sistema de trenes de alta velocidad de Japón nunca ha tenido un accidente fatal en sus cinco décadas de servicio. La isla de Okinawa tiene más de 450 personas de más de 100 años y es conocida como el lugar más sano del planeta. Japón tiene una tasa de sentencias condenatorias del 99%. El uso de drogas duras es tan raro entre los japoneses que durante los años 80 se temió una epidemia, ya que el uso de heroína se disparó de 29 a 36 adictos. El único puesto gerencial femenino de una compañía de trenes japonesa es ocupado por una gata. El videojuego Space Invaders fue tan popular en Japón que se dice que causó una escasez nacional de monedas. Cuando el Super Nintendo fue lanzado en Japón, Nintendo envió las consolas a medianoche para evitar que los yakuzas las robaran. Existe una espada, una joya y un espejo de casi mil años de antigüedad y extremadamente sagrados para los japoneses. Su ubicación no se sabe con seguridad. La última vez que fueron vistos públicamente fue en 1993, durante una coronación y permanecieron protegidos en paquetes. Es contra la constitución japonesa declarar la guerra. A los japoneses tampoco les es permitido tener fuerzas armadas con potencial de guerra. Todo esto después de la Segunda Guerra Mundial. Una leyenda japonesa dice que Jesús escapó de la crucifixión, huyó al norte de Japón, donde se convirtió en un campesino de arroz. Se casó, crió una familia y murió a la edad de 114 años. Una semilla de 2.000 años de edad fue encontrada en Japón. Los científicos la plantaron y creció, floreciendo en su décimo año. La Siraitia Grosvenori es una fruta japonesa que es 300 veces más dulce que el azúcar y es indicada para pacientes con diabetes y obesidad. Un robot japonés es capaz de ganarte siempre en un duelo de piedra, papel o tijeras. Los dientes chuecos son considerados bellos en Japón. El curry japonés era considerado comida occidental en Japón debido a que el curry fue introducido por los británicos. En Japón hay el doble de 7-Elevens que en Estados Unidos. Los japoneses creen que el tipo de sangre es un indicador de la personalidad, por lo que hay un gran mercado de artículos personalizados. Condones, bebidas, libros, etc. Facebook inclusive tiene una opción para especificar tu tipo de sangre en tu perfil. La cultura japonesa ha tenido gran impacto a nivel mundial. De ahí tenemos por ejemplo las películas de Godzilla y todo el género de Kaijus y de mecas como mi favorito, Messenger Z o la aburrida Voltron. Solo por citar ejemplos, lo que nos lleva a considerar los anime y su aportación a la animación occidental. Ejemplos icónicos son Heidi, Candy Candy y más recientemente Dragon Ball y sus sagas, Pokémon, etc. La gran mayoría provenientes del manga o la historieta tradicional de Japón, con sus ojos enormes y sus estilizados cuerpos. Todos ellos creando una subcultura asombrosa conocida como otakus, los fanáticos del manga y el anime, cuyos clubes están en todas partes del mundo hoy en día. Bueno amigos, pues yo soy TJslas20 y te agradezco que hayas visto mi video. Quiero enviar un saludo a mi amiga Keira Ha, o Kiria Ha, no sé cómo se llama, hasta Venezuela. Saludos amiga. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te recomiendo que te suscribas para que estés al tanto de mis futuras subidas. Cuando te suscribas, no olvides activar las notificaciones para cada uno de mis videos. De lo contrario, jamás te enterarás cuando suba yo un nuevo video. Bueno amigos, pues yo soy TJslas20, pero antes de despedirme, te recuerdo que compartir la cultura no te la quita, sino que te hace sabio. Así que apóyame compartiendo este video. Yo soy TJslas20 y nos vemos en el próximo video.